¿Qué es la película de Sitcher? Pues nada, con el pueblo Entonces, sé que es una serie de situaciones inconexas montadas una detrás de otra Y que ha recibido muy buenas críticas y que en Toronto ha funcionado muy Y aquí hubo un pase ayer de la película, pero yo no la he visto O sea, a lo mejor, ¿sabes cuándo la voy a ver? Cuando ya no haga entrevistas O sea, termina todas las entrevistas a la rueda de prensa y de repente la veo Entonces, no sé, te imaginas luego la veo y digo, pues no, es graciosa ¿Y si yo la he visto, he editado la entrevista ahora? ¿Tú la has visto? No, todavía no Tú no la has visto, pues poco podemos aportar Te puedo decir, o sea, es tan triste que mi escena O sea, somos un puñado de actores y tal Y ya te digo, como son situaciones montadas de seguido Ninguno de los actores estamos en plano, yo creo que más de tres minutos Y mi escena era un diálogo por teléfono con otra persona Que ha fechado y no sé quién es O sea, a mí me decía Juan lo que tenía que decir Y yo lo decía, muy obediente Pero no sé, no sé quién hay al otro lado del teléfono O sea, ahora cuando vea la película descubrí Ah, mira, estaba hablando con este Pues es cierto que he interpretado muchos papeles Siempre suelen tener en común que son un gordo patético acabado y ridículo Y en pelotas en muchos casos O directamente la vertiente mujer Que también la he trabajado bastante Pocas veces me han llamado para hacer de atractivo marine Que viene de la guerra de Irak con un trauma O de boxeador alcohólico Que tiene problemas con su mujer Bueno, estoy abierto a probar Que no doy el perfil Apostad por mí Puedo hacerme un de Niro Y engordar o adelgazar según haga falta Pues tendría que estudiarla Es que no es una cosa que me salga así Con una... Pero mira, se me ocurre No con dos del Festival de Sitges Pero ayer vi una que se llamaba Hook Up Pues no estaría bien que fuera Hook Up Pero Up, la película de Pixar La del Yayo y el niño coreano No sería precioso De repente una película de terror Grabada en plan found footage Con cámara en mano y tal Una película de terror Protagonizada por un Yayo cascarrabias Y un niño coreano gordo Ese sería mi híbrido Sería interesante Sería muy interesante Hombre, pues eso como bien sabes Las opiniones Cada uno tiene la suya Y todas son respetables No, quiero decir Cuando son falsas No son respetables Cuando... A ver, quiero decir Si yo la estuviera cagando Una detrás de otra Si yo estuviera tratando De hacer la seguridad social De pago De quitar la educación Y la cultura Pues también trataría De justificarme Diciendo cosas como esa La realidad es que En el cine español Como en todos los cines Hay películas malas Películas buenas Y... Y nada más Pero... Yo a mí lo que me gustaría Es que Montoro Hiciera una sitcom Protagonizar una sitcom Junto con el ministro Bert Sería una... Dirigida por Ales de la Iglesia Igual Dirigida por Ales de la Iglesia Por ejemplo Creo que sería una gran sitcom Como siempre aparecen monstruos Como dijo ayer Pues mira Un buen ejemplo Si Pues... Pues es una cosa Un poco rara Porque lo cierto Que... Si Quiere decir O sea Como me han dado un premio Que es como al actor vicioso Te preguntas Si lo hicieron Es profeso para mí ¿No? No Muy bien Gracias Gracias por el capote Pues lo cierto Es que sí Te voy a decir Que lo cierto Es que sí Yo iba en realidad A recoger un premio Para balada Se proyectaba balada Triste de trompeta Y en un festival En el que no hay premio Para actores Pero yo fui allí Y tuvieron la educación Y el buen detalle De hacerme un premio De decir Pues mira Es un premio Que no se ha dado nunca antes Pero te vamos a dar Es el El Vicious Cat Se llama Entonces es un gato ahí Extraño Vicious Cat Un gato ahí Un poco así Como A lo chillida Una cosa muy rara Y... Pero muy gracioso Y efectivamente Quiero decir No sé si ahora Lo seguirán dando Pero yo fui el primero Al que se lo dieron Sí, sigue siendo un reconocimiento Después de... Sí, en un festival esloveno Ahí perdido del mundo Pero... Quiero decir Un festival perdido del mundo Pero conocía Conocía a Christopher Lee A Sir Christopher Lee No te lo pierdas O sea que yo estoy feliz De haber ido a ese festival Claro, porque eso es muy... Lo bueno es muy básico ¿No? Lo que mola es la carnaza Lo que mola es decir Vaya mierda que me he tragado Pues es que tengo una Es un poco claro ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues... ¿Qué película detestas más en tu vida? Déjame pensar Porque quiero decir Una película mala No es... Quiero decir Esto no está pidiendo Una película mala Porque ya hay películas malas A las que les tengo mucho cariño O sea una película mala Hecha sin pretensiones No te agrede Lo que me agrede Es una película Con nínfulas poéticas Y... Y que realmente No te engancha por ningún lado O sea... Yo creo que una de las peores cosas Son las películas con mensaje O... Directamente las películas capciosas Y hay... Es que estoy tratando de recordar Hay una Que no recuerdo cómo se llamaba Que protagonizaba Samuel L. Jackson Que se llamaba... Algo así... No, de Shaff no Shaff era... Era regular Sí Pero no, no, no Era una película que se llamaba Eh... Daño colateral Creo o algo así ¿Es una de Shaff no se negra? De la que... Si es la que yo digo Es una de Samuel L. Jackson Se llamaba Daño colateral Y era de un juicio Por unos civiles Que habían muerto En... Eh... Bueno Pues en una acción En una acción militar De los Estados Unidos En un país de... No sé En un país africano Y la película era tan repugnante Que al final Defendía la tesis De que había sido algo inevitable Y que estas cosas ocurren En... ¿Sabes? En... Bueno, pues que es inevitable O sea que... Claro, cuando defiendes La paz mundial Y tal Pues a veces muere gente inocente Entonces quiero decir Que alguien te estuviera escupiendo Este mensaje a la cara Eh... Con total y absoluta impunidad Esto me agredió Bastante Me sentí absolutamente violado En el cine Esto en cuanto a contenido En cuanto a estética Cualquier película Que viene con el subtítulo De la película indie del año A mí me agrede O sea A mí me... Porque son todas horribles O sea que decir En plan Eh... Entre copas Eh... Pequeña Miss Sunshine Yo... Todas esas películas Las detesto O sea Yo las voy a ver Veo un montón de personajes Extremadamente pedantes Y me aburro muchísimo Es una historia mía personal No es una historia mía personal No es una historia mía personal No es una historia mía personal